Estamos para cerca del rin con Alejandro Domínguez, tras una gran victoria aquí en el Club Social Bulogna. Bueno Alejandro, contanos un poquito cómo viviste esta victoria por puntos. Nada, bien, estaba bien entrenado, venía bien, y un rival medio duro, complicado, zurdo, ¿no? Pero nada, lo pude enganchar con buenas manos y laburé bien, como me dijo mi técnico. Lo dijiste vos, lo laburaste bien, encontraste esa mano que hizo esa herida en el ojo, ahí es donde se empezaron a abrir un poco las cosas, ¿no? Sí, sí, lo pude enganchar con los ganchos ahí en el rincón, y lo arrinconé ahí, y le pude meter buenas manos, y nada, laburé duro como tenía que hacer. ¿Sentiste que quizás en algún momento se podría haber terminado antes la pelea? Sí, ahí, justo cuando lo enganché, me faltó un poquito para terminarla, pero bueno, la próxima va a ser, va a estar mejor entrenado y con más experiencia, ¿no? Estaba un poco nervioso por el debut. ¿En ese momento cómo juega la cabeza? Con toda la gente, obviamente, apoyándote, era local, ¿cómo juega en ese momento? No, no, estaba tranquilo, lo menos que pensé en la gente, porque sabía que me iba a poner nervioso, pero bueno, nada, estaba concentrado en la pelea, ya venía hace un mes entrenando duro, y nada, me fue bien, gracias a Dios. ¿Cuánto vale esta victoria? Mucho, mucho, gracias a Valori, que me dio la oportunidad de debutar acá, y nada, vale un montón para mí. Hoy fuiste semifondo de Valori, próximamente, ¿serás vos el fondista? Y ojalá, vamos a ver si seguimos entrenando duro, vamos a ver, vamos a llegar a lo mejor del boxeo, ¿no? Que eso es lo que queremos. Felicidades por la gran victoria y éxito para lo que venga. Dale, gracias a vos y a toda la gente, saludos a mi familia, a todo Bluogne, y a Valori por agradecerles por hacerme debutar acá, ¿no? En Sobelada. Felicidades. Dale, gracias. Gracias.